¡Nakamasuelis del señor! ¡Manifiéstense todos aquí! ¡Muy buenas Nakamasuelis! Hoy venimos con una... Con una semana... No sé hablar... Con una semana más de One Piece. Hoy venimos por segunda semana consecutiva y no última, porque tenemos otra semana por delante también de One Piece. La semana que viene, por tres semanas consecutivas tendremos One Piece. Y estamos en el ojo del huracán, en el ojete del huracán ahora mismo. Como capítulo 1105, aquí, hoy, en tu canal de confianza, el canal de Tito Quinto. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué hago? Escuchadme. Estoy teniendo un problema y un colapso con los cosplays. A ver, el cosplay original de EGED es este. Pero claro, de repente entramos en el flashback de Kuma, pero que seguía siendo arco de EGED. Entonces dije, vale, a medias, EGED, arco y gorrito de Kuma. Porque estamos en el flashback de Kuma. ¿Ahora qué coño hago, Nakamas? ¡Eh, soy Kuma el tirano! Voy a poner el huevo, porque como el huevo no hay nada, tío. El huevo es muy cómodo. El huevo es apto para mi macrocefalia. ¿Qué nos traes hoy, Godashan? El colmo de la locura, se llama el capítulo. Vale, el colmo de la locura. Y aquí tenemos a Karrochuan. Hace tiempo que no le veíamos. Por cierto, nueva duquesa de Zou. La nueva reina, por decirlo de alguna forma. El título del capítulo se puede traducir como el colmo de la estupidez o el colmo de la locura. El colmo de la estupidez o de la locura. Entiendo entonces que los traductores, en base a lo que haya sucedido en el capítulo, habrán decidido poner locura o estupidez. A ver, ¿cuál es el pedido de portada? Petición de portada. Karro te hace un estofado. Uy, qué hombre, un estofado. Yo sé que me he zumbado dos burger y un McFlurry versión Burger King, ¿eh? Pero qué a gusto me comí un estofado ahora. Daba una probada y está muy bueno. Perfecto. Y está aquí. Está aquí Norashine com a Musi ahí sacando un poco su instinto animal, ¿no? En plan ahí babeando casi en el plato entero. Vamos a ello, a ver. Hostia, recordemos que la situación estaba pepina, ¿eh? La situación estaba potente. A ver si pronto ya va apareciendo Luffy o no va a aparecer, pero saber algo de él. Creo que deberíamos de descubrir cosas pronto ya. El bombardeo está por iniciar, claro. Llamaron la Buster Call. Proclamaron a la isla terreno peligroso y que... ¡Bum, bum, bum! ¡Bomba, bomba, bomba! ¡Bum! Digo, ay, ya está aquí la guerra. Todos deben salir de la isla. Suban a los barcos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el centro de la isla? Ni idea. Solo sé que hay que seguir las órdenes. Almirante Kizaru, Satursei, deben regresar al barco. Toda la isla será destruida. Míralos, ¿eh? Qué putas malas bestias. Kizaru y yo nos quedaremos en la isla. Tan pronto como todos se hayan marchado y todo esté listo, comenzaremos el bombardeo. Eh, pero... O sea... Oye, ni tan mal, ¿no? Por lo menos se esperan a que todos los marines se suban al barco. Respecto. Han ganado un 0,01% de puntos de humanidad. Por lo menos. Aquí podrían decir, no, no. Todos los que estéis aquí en la isla estéis condenados a morir, a chuparla. Vale, me parece interesante lo de que se vayan a quedar en la isla. Entiendo que es porque Saturnino puede automáticamente irse con el círculo de invocación, como hizo la otra vez. Y Kizaru o se pira volando. Es luz, puede volar. O yo qué sé. O igual se mete en el círculo con Saturnino. Váyanse de aquí. Bien oscuras las gafas, ¿eh? Kizaru está ganándose puntos, ¿eh? Vegapunk con un par de cojones en frente de estos dos, ¿eh? Poco se habla de esta imagen. Poco se va a hablar de esta imagen pa'l viñetón que es. Veo que no bastará solo con matarme. Saturn6. ¿No se da cuenta de todos los avances de investigación que se perderán junto a X-Head? Si destruyes este sitio, el progreso de la ciencia retrocederá 100 años. Hostia, qué concreto, ¿no? 100 años. Yo me espero una respuesta de Saturnino diciendo, ¿qué más da? Ya hicimos retrocederlo 500 años hace 900 años con la destrucción del ciclo vacío. No creo que diga eso, pero algo del rollo qué más da que el mundo retroceda, sin ningún problema. Por favor, te lo ruego, detén la master call, Kizaru. Míralo, mira. Es que, oh, me encanta. Me encanta ver a Kizaru tan humano, tío. Tan puteado y luego lo contraparte, Saturnino. Es que todavía nos ocultas algo. Todo comprenderás y dudo de tus palabras, porque solo has sido una piedra en el zapato para el gobierno mundial. Una piedra en el zapato. Por lo tanto, el progreso del que hablas no es necesario conservarlo. Toma ya. Todo lo he hecho por el bien de la humanidad. Ay, pobre. Pobrecito. No guarda la lengua en atiros, pero pobrecito. ¿Sabes? Olvidé contarte que me he asegurado que nada de lo que se ha investigado en X-Head se sepa. Envíe a un acorazado a hundir el barco de evacuación que abandonó ayer la isla. O sea, hostia, a todos los científicos que había con Vegapunk. Que, hostia, es un hijo puta. O sea, es malo, 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 ¿eh? ¿Qué dices? No podemos arriesgarnos de que alguien en ese barco divulgue más adelante secretos sobre el siglo vacío. ¿Qué tendrá el siglo vacío? ¿Qué atrocidades cometerían para que no quieren que se escape ni un píxel de pista? Por eso, esto lo dice Saturnino, ¿vale? Por eso todo aquel que abordó en ese barco debe ser eliminado. ¿Estás loco? Nadie de ese barco sabe nada sobre el siglo vacío. Son todos inocentes. Irán. No importa, al final usted mismo ha sido el culpable de que ellos perezcan. Al igual que en O'Hara violaron la ley y sucumbieron al deseo de destruir lo que sucedió en el pasado remoto. ¡Atención, pacifistas! Permanezcan dentro de la isla y esperen órdenes. Barco número 54, todo preparado. Barco número 21, listos. Todos debemos llegar al cohete de vacío lo más pronto posible. ¡Que se van a la luna! Es que, ¿cómo gozaría? Es imposible. O sea, yo soy de los que piensan que la teoría de irse a la luna es absurda y que cuando pase mucho tiempo en One Piece, mucho tiempo, será la típica teoría que se verá en retrospectiva y dirás, ¿cómo pudimos pensar esto? Si es que éramos gilipollas. Pues yo voy avisando de que ya seguramente sea esto. Aún así, a pesar de que es 0,01% probable de que vayamos a la luna, a mí me encantaría. O sea, la fumada que podría ser, ir a la luna, o sea, ¡buah! ¡Qué guapo, tío! Aprovechemos el respiro que nos ha dado Vegapunk. Vayan a la puerta trasera del Labo Face, a Vegapunk, que está solo. Frente a Saturnino y Kizaru lo va a salvar Luffy. Aquí está Atlas, por cierto, Atlas. Esto lo vi hace unos días en Instagram. Atlas. ¿Sabéis cómo es Atlas, no? Se le representa llevando el mundo encima. Y Atlas está llevando encima a Akuma, que bueno, que no es un mundo, ¿no? Pero prácticamente como si lo fuera. Esta es típica cosa que cualquiera que se atreva a decir, ¡Oh, Goda! ¡Qué bien pensado! No. A Goda se le pone la cara de Kinemon. Sanji, ¿qué hay sobre Vegapunk? Tranquila, Bonichan, me aseguraré de traerlo. Ay, 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 ay. Sanji, por el amor de Dios. Sanji, por el amor de Dios. Que te nos vas a quedar sin pierna. ¡Oh, Namis! ¡Oh, Namisan! ¿Cómo va todo por allá? ¿Qué tal les va del otro lado? Escuchamos que hay mucho alboroto ahí abajo. Bueno, pues están pasando cositas, la verdad. ¡Uy, uy, uy! Vaya doble página, ¿no? A la derecha, ¿eh? Nada de mirar a la izquierda. Nada más. Nada de mirar a la izquierda. Labo Face. Bip, bip. ¿Activaron la Buster Call? ¡Ya! Esta isla será destruida. Puerta trasera. ¿Dónde está Luffy? Qué panel más guapo, ¿no? Es como muy limpio. Es como un panel súper limpio. Y Nami muy mona, tío. ¿Dónde está Luffy? Desapareció, pero deben estar bien. ¿Se ha desaparecido? ¿Cómo sabes si está bien? ¿Cuál es la situación de ustedes? Zoro está luchando. ¿Todavía está dándose de hostias con Rob Luchy? ¿Hostia? Mira, aquí está Nico Robin. Tanto que preguntabais por Nico Robin. Nico Robin se la ha llevado Kurohige. ¿Qué? Jim se dirige a detener la pelea para asegurarse que Zoro no se pierda. Increíble. Increíble. Escúchame. O sea, lo de que tengan ya en cuenta, en un plan de batalla. ¿Que Zoro se va a perder? O sea, es que me parece increíble. O sea, es como, hostia Rob Luchy, mierda, no está Luffy. Menos mal que está Zoro, puede plantarle cara. Venga Zoro, te elijo a ti. Pero luego hay que elegir a Jimbe para que vaya a recogerlo, tío. O sea, me parece increíble. Me siento tan representado. Bueno, no porque no soy tan útil como Zoro en batalla. Pero la parte de perderse, vamos. Estoy preocupado por Estela. Todavía no debes estar en pie, Robin. Ya que Luffy, Frankie y Bonnie se quedaron a mitad de camino, Lily siguió adelante. Brooke se quedó con ella para apoyarla. ¿Cuántas veces tendremos que enfrentar una Buster Call? Ya ves, los muy iguales ya llevan dos mínimo. Y Nico Robin tres. Y mira, Nico Robin aquí tan tranquila, sonriente. Y a punto de afrontar una tercera Buster Call, la pobre Robin. ¡Salgamos pronto de aquí! Sí, sucede que el plan original era escapar de la isla utilizando el Berga Force One. El cual nos llevaría hasta la costa. Pero ese plan ya no es viable porque ese robot ha sido destruido por Kizaru. El robot ancestral, el robot gigante. En ese barco sí que estoy. Sin embargo, mover el barco a través del suelo ha sido una tarea muy sencilla. ¡Eres asombroso, huesos! A esta velocidad llegaremos en poco tiempo. Pero, ¿qué está haciendo? ¿Que le han puesto ruedas o así tal vez? Ah, igual, hostia, eso sería demasiado chetao. ¿Habrá congelado todo el suelo, Brook? Si Brook ha congelado el suelo, todo el suelo, es Dios, ¿eh? Hostia, lo ha congelado, sí, sí. Estando en esta isla creía que les iban a poner rueditas o algo. Pero sí, sí, lo ha congelado, ¿eh? Podemos deslizarnos usando las Shimagumo congeladas. ¿Qué gran idea se te ocurrió? ¡Yo! Me ha elogiado el genio más grande del mundo. Estoy tan feliz. ¡Qué grande, qué crack! Hostia, buenas páginas, ¿eh? Pero no tengo idea de cómo podremos detener el barco. ¡Hostia! Claro, claro, hay que pararlo. Coger velocidad es muy fácil. El problema es cómo se para luego esa velocidad. Si de golpe, de 100 a 0, mediante una hostia, o progresivamente, ¿sabes? Ese es un problema también, hay que tenerlo en cuenta. Hostia, qué divertido. ¿Qué haremos? ¿Alguna idea, Lily-san? La barrera sigue activa. Hostia, que se van a estampar contra la barrera, tú. La barrera sigue activa en la parte superior del Labo-Face. Debemos atravesarla. Aquí este señor, que no sé exactamente quién es. Será un vicealmirante. ¡Iniciando el bombardeo! Reduzcan la ciencia a la fábrica, la ciudad del futuro y el laboratorio de investigaciones. Labo-Face. Esperen. ¿Aún quedan tropas en tierra? No, solo los pacifistas. Vale. Me gusta cómo ha dibujado Oda este plano, ¿eh? Hostia, y empieza ya la Buster Call, ¿eh? La verdad que le he perdido bastante el respeto ya. Quiero decir, o sea, seguramente se destruya mucho, mucho cañonazo y tal, pero a la Buster Call, después de que los Mugiwaras pre-time skip sobrevivieran a una, yo creo que se pierde un poco. Yo a quien no he perdido el respeto ha sido a que esté Kizaru y Saturnino en la isla. Eso ya sí que genera más respeto. El problema es lo que está dentro de la isla, no lo que llega de fuera ahora mismo. Hago el sonidito. Es algo así. Bombazo. ¿Vale? ¿Y aquí qué ha destruido exactamente? Es que... Pobre Vegapunk, tío. Saliendo del Fabrio-Face hacia el Labo-Face. En marcha. Aquí vamos. Cohete de vacío. Esta cosa es muy rápida. Mira, Frankie gozándolo. Estas cosas tienen que estar guapas, tío. Hyper Capsule. O sea, esto mola porque es como aventura one-piece-era a más no poder. Típica aventura one-piece-era. Y esto también es muy one-piece-ero, la verdad, es la parte triste. Pobre Vegapunk, tío. Espero que si no muere en este arco, por lo menos pueda recuperar la sonrisa en algún momento. Ojo. No, no. ¿Qué hijo de puta? Va a aparecer aquí para cortar el rollo. Llegaremos en un momento. ¿Qué? En 32 segundos. Amano Murakumo. Espada Kusanagi. Uno de los tres testoros imperiales de Japón. Es un dato que yo creo que puede molar. Los tres ataques más clásicos de Kizaru. Que no recuerdo cómo se llaman. Pero bueno, uno es la espada. Otro es el que hace como... Como que dispara muchas lucecitas. Que es como... O algo así. Que lanza mucho. Es otro tesoro imperial de Japón. Y el tercero, no recuerdo cuál era. Creo que era el que se pone como así. Y como que se transporta o no lo sé. No me acuerdo. Entonces no lo hizo. Es verdad. Es verdad. Si Franky recibió un ataque de Kizaru. Y el puto Franky está aquí tan tranquilo. Le ha calzado Kizaru un ataque. Y tan tranquilo. Qué aires de Zoro. Aquí Kizaru con la espadita. ¿Sanji está por aquí? No, ¿no? ¿Sanji aquí no está? Hostia, mira. Se ha roto y todo el cristal. Fijaos aquí. Cómo se ha roto. Porque Atlas se ha estampado contra el cristal. Ponte el cinturón. Protege tu vida. Tu seguridad. Es muy importante. Franky también se ha estampado. De hecho. Porque es un dibujo poco detallado. Pero hace bastante gracia ver aquí a Franky así como de morros contra esto. Realmente digo, qué pena el pobre Kizaru, tío. Lo que tiene que estar haciendo en contra de su voluntad. Dios. Es que odio las doble páginas, tío. Odio las doble páginas. Son tan difíciles de no leer lo que hay después. Vamos a ello, ¿eh? A ver. Encima acabará aquí, ¿no? Veamos. Kizaru, cabrón. Me gusta lo explícito que es esta traducción. Me gusta. Kizaru, cabrón. Ahora voy en tu ayuda, Bonnie-chan. Pacifistas. Mira, mira. Aquí reciben la orden. La hija por la que se sacrificó su vida para salvarla. Están a punto de dispararles a Bonnie y Kuma. Mira, qué ironía que vaya a ser asesinada por sus propios clones. Papá. Y... Hostia, qué dibujazo, ¿no? Qué dibujazo, chaval. Qué puto dibujazo. Parece como que le están acribillando a tiros, ¿no? Entiendo. Ah, bueno. Está a punto. Están a punto de acribillar. Mira, mira. Todas las luces por aquí. El destino perfecto para unos insectos como ellos. Este es el colmo de la locura. Vale, perfecto. Fíjate, Kuma va con todo, ¿eh? Bonnie. Cuando escuché que eras una pirata, jamás me pasó por la cabeza que algún día, por órdenes de la marina, un pacifista con apariencia de tu padre fuera a dispararte a matar sin enterarse que eres su hija. ¡Buf! Mira, Luffy, aquí está. ¡Uy! Este tipo es Mugiwara, ¿no es así? Estoy demasiado lleno, ahora no puedo moverme. Atrápenlo, es uno de los Yonkou. Me encanta que un puto Yonkou esté aquí tan susceptible para ser agarrado. Pero, ¿por qué ha podido comer y está aquí de repente? ¿Dónde coño ha aparecido el puto Luffy? Uy, un barco de la marina. Hemos fallado en hundir el barco de evacuación. Informen a Kizaru de inmediato. Debemos decirle que ellos se dirigen a Egghead. ¿Quiénes se dirigen a Egghead? ¿Quiénes son? ¡Me cago en la puta! ¡Oda! ¿Quiénes son? ¿Quiénes son Nakamas? Sanks, Kurohkige, la flota de los Mugiwara, los piratas espaciales del espacio exterior malvado, el Team Rocket. O sea, ¿quiénes? ¡Los revolucionarios! También pueden ser que Dragon fue advertido por... Por este Enel, venga, ¿por qué no? Queenie y Foxy, lo veo. ¿Todo el capítulo no está mal? Ha sido... Pues un poco lo que he dicho al final, ¿no? Un poco como de transición, pero... Con un par de detallitos así, tal, importantes, como por ejemplo lo de que empieza la Buster Call, todo destruido, como Kizaru se carga el túnel este y a raíz de eso, pues aquí están los putos pacifistas a puntísimo de reventar a Kuma. Simplemente deciros que muchísimas gracias por haber estado aquí con un servidor, con Tito Quinto. Espero que hayáis disfrutado mucho, mucho, mucho del capítulo. Yo lo he disfrutado mucho y más aún con vosotros. Hay, nada, un 30% para mí, ¿eh? 30% revolucionarios, 30% Kurohige, 30% la flota, 10% Shanks. Ese es el reparto que tengo. Pero bueno, a ver con qué nos sorprende Oda. Posiblemente la semana que viene, ¿no? Hay capítulo, pero yo creo que no nos va a revelar esto la semana que viene. Nos la va a revelar en tres semanas, porque en la siguiente hay descanso, pues en la siguiente veremos quién es. Estoy seguro, vamos, Oda le gusta dejarnos ahí con hype. Muchísimas gracias, Nakamas. Nos vemos en YouTube. Pues bueno, si habéis visto este vídeo en YouTube, regaladme un likecito y suscribiros si todavía no lo estáis. Y nos vemos en unas horitas con la review, Nakamas. Un besazo enorme y nos vemos pronto con más contenido, Nakamas. Chao, chao. 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 Chao.